Hoy estamos acá con ATEBEN y con muchísimas organizaciones sociales, políticas y sindicales nuevamente en la calle, los docentes diciendo presente en este contexto de ajuste que sabíamos que el liberalismo lo iba a generar, pero que hoy sobre todo queremos decir que no da para más. No da para más esta situación en la que el presupuesto para educación cada vez es más chico, no se ejecuta, directamente tenemos problemas de infraestructura en todo el país, pero sobre todo en nuestra provincia hoy estamos atravesando una situación sumamente crítica, los institutos de formación docente por ejemplo, estamos muchísimo sin clases, estamos con distintas medidas de protesta porque no nos llegan los mobiliarios, porque tenemos problemas de infraestructura, porque se rompen las obras que se están haciendo, porque no llegan las netbooks, porque no hay libros y los docentes estamos, las estudiantes estamos, los equipos de trabajo estamos y el Estado está ausente. En ese sentido esta es una muestra más de lo que hace el macrismo, de lo que hacen las políticas de ajuste en nuestro país, que no solo subsumen a la gran mayoría de la población en la pobreza, sino que además nos revisten en situación de culpable, cuando los trabajadores y las trabajadoras somos los que le ponemos el pecho todos los días y todos los días a las situaciones en las escuelas, pero sobre todo las situaciones en la calle. Gracias.